Música Venimos de un tremendo torpante Ganó el lucha Interrupción de Samuel Romero Y otra vez el cuerpo Se va sin una victoria a casa Segunda lucha de esta fecha Vuelve Sigue luchando Sigue escalando en las posiciones Nació en Estados Unidos, Texas Es uno de los más queridos El más carismático Aquí está Dark Shark El Vaquero ¡Alego! Ella vino a buscantil Al voltar de moción Ella vino Ella vino a buscantil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. yo vengo porque siento que te tengo que ayudar Blackjack gracias Blackjack con un acto de violencia no vas a ganar vos vas a ganar con amor con paz interior y yo eso te lo puedo dar yo te puedo ayudar con eso Blackjack si, si, si gracias, gracias Blackjack yo sé lo que te molesta a vos a vos te molestan las críticas las críticas que son muy duras hacia vos la gente dice que te estás quedando pelado que sos petiso que no tenés carisma que sos mediocre pero ¿sabés qué? olvidate de eso tienen razón pero lo de afuera no es lo importante sino lo que tenés adentro de tu corazón Blackjack si, si, si eso es lo importante mira Blackjack yo te voy a decir algo porque estoy muy informado la gente las autoridades de lucha extrema no están conformes con tu rendimiento no, 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 no Blackjack dicen que no tenés compromiso que no tenés puesta la camiseta Blackjack y bueno están dudando de tu perfil de luchador porque tampoco tenés fans que te alienten mucho Blackjack y yo también te puedo ayudar a llevarte a la cima Blackjack arriba de todo te puedo ayudar en muchas otras cosas más te puedo ayudar gracias, gracias, gracias gracias, gracias ¿sabés qué? te puedo ayudar también a conseguir zapatos de luchador en serio no, esos animal print te puedo ayudar a conseguir pantalones que no se te vean la raya yo te digo porque te quiero Blackjack yo te quiero pero paz y amor paz y amor mira Blackjack la historia yo conozco tu historia yo conozco esa historia tuja con tu mujer con tu mujer esa mujer te rompió el corazón bueno esa mujer te rompió el corazón te hace mucho daño Blackjack bueno no tiene razón esa mujer vos tienes razón vos tienes derecho vos necesitas tienes Tico Galazo mientras consigue el mejor yo te voy a cambiar la vida no, 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 no tenemos mucho que hablar no podemos creer lo que está sucediendo ha ganado Mazocatriz en esta lucha dijo el abogado con esta prueba personalidad que tiene si se lo ha llevado a blanchar el abogado cuidado cuidado lo que estamos viendo ahora mucho costa ganes a caucho al lado si no si nunca ganó el presidario porque no volvió el abogado porque no volvemos a tener rutina de la vuelta de protección dos semanas dos semanas dice Mazocat para enfrentarse a Musab en Kutu el gesto de Kutu es el oponente esta es la desampión con Kutu y volvemos a la lucha trema de la de la le le